Ya ha comenzado el ciclo escolar, pero ya en el departamento de Huehuetenango se ha activado también otra alerta. Imagínese usted, ya se están presentando más casos de COVID-19. El reporte lo tiene nuestro corresponsal, Daniel Méndez. Una ola de contagios por COVID-19 se registra en estos primeros días del 2023 en el departamento de Huehuetenango. Autoridades de salud y educativas piden que se continúe con las medidas de saneamiento, desde las mascarillas hasta la higiene de lavado de manos. Estas medidas también contribuyen a proteger enfermedades diarréicas en los estudiantes. Es preocupante los casos que se dan en niños. Es por eso que en los establecimientos educativos la importancia de continuar con las medidas higiénico-sanitarias para evitar más contagios. Principalmente que son lugares donde se aglomeran muchas personas y en este caso que son los niños. Hay más posibilidad de contraer contagios por las medidas que no sean tomadas adecuadamente. Lo importante acá es continuar con el lavado de manos, no solo por el COVID, sino por las enfermedades diarréicas, otro tipo de enfermedades que se puedan contraer, de la manipulación de los alimentos, de los establecimientos, el contacto con los demás niños, etc. Entonces es importante continuar con estas medidas, el lavado de manos, la higiene personal y mantener un distanciamiento adecuado para evitar la proliferación del virus, que se contagie de niño a niño. Y lo importante también es que no solamente esto, sino que el establecimiento cumpla con los servicios sanitarios adecuados, que cuente con suficiente agua, servicios sanitarios y con iluminación y ventilación suficiente para evitar más contagios. Autoridades piden no bajar la guardia y seguir con las medidas de bioseguridad para evitar un repunte drástico de COVID-19.